bueno mi gente mira perdona pasó algo ahí no sé lo que hizo el tico este este tico está loco de verdad mano ese tipo él llega aquí mano y como que se cae tu ojito llega arrasando el hombre llega arrasando mira mi gente ahí están viendo a Tóxico díselo Tóxico eso es así mi gente estoy de vuelta de nuevo muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todas las personas que han querido que yo regresara estoy de nuevo de vuelta gracias señores este nada aquí este dándole de lo mío ya tú sabes poniéndole bien duro y pues representando a la isla mi gente de Puerto Rico mi bella y querida peace jajaja hola mi gente está la viva la reina del reggaetón Evie Queen y está escuchando D-Town Reggaetón Time un veterano Tóxico el jefe Jedi Jensen el show más caliente de reggaetón desde Dallas Texas D-Town Reggaetón Time en el que en el medio de la calle si sacamos los foletes entonces no se desmayen la gente sabe que somos underground que somos de Carolina Saludos familia, les habla Yomi Lomar El Tío y estás escuchando D-Town Reggaeton Time con Veterano 1 y el Jedi Jensen desde Dallas, Texas, así que no te despegues, te lo dice E.T. El Tío, sube el volumen. Por el tú, Friky Friky, 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 Friky Dona, yo sí Friky Dona. Oh no, en la cama ella retona, con su movimiento cualquiera ella retona, con su movimiento cualquiera ella retona. Son tus manos, ante el banillo, girando la bombona, porque la detrás de aquí. D-Town Reggaeton Time. D-Town Reggaeton Time. D-Town Reggaeton Time D-D-D-D-Town Reggaeton Time Bueno mi gente, aquí estamos de nuevo Esto es D-Town Reggaeton Time Ya tú sabes, yo soy Veterano Uno Y Tóxico papá Y siempre tenemos invitados aquí en A DJ Kiki Kido Y ahí está el panita Díselo este Tico Espérate, espérate, espérate Vamos a comenzar ya Díselo, díselo Tico, díselo Hola Es que yo no sé A ver si se escucha o no Mira lo están viendo, saluda la cámara ahí Mira aquí, aquí están ustedes ahora Están en 3D Y a ese que está ahí en camisa azul, no sé Ese tipo como que se escapó de un sitio por ahí, no sé Mira está ahí, no sé Mira saluda ahí, ya que estás ahí, saluda ahí Chicos Como que vas a Lamberdo Como que vas a Lamberdo, dale ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? Saludos por acá ¿A quién tú le hablas? ¿Quién tú eres? Escucha, ¿no? ¿Quién tú eres? Porque él dice, él dice, saluda a todos ¿A quién tú le hablas? A todo el mundo que nos escuche Todo el mundo Pues dilo, dilo ahí Ahí está, dilo ahí Dilo, dilo quién tú eres Dile quién tú eres Bueno, bueno, yo soy Juánez No tengo la camisa negra Tengo una camisa azul Pero ahí vamos Ay, mi madre Este es Juánez de la camisa azul ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Dice Juánez de la camisa azul Sí, ese es Juánez también Eso es Le gustó, le gustó eso Mira, mira, ponte eso Le gustó esto Mira, ¿quién tú eres? Juánez de la camisa negra Está bien, mi gente Bueno, ya tú sabes, mi gente Mira, estamos aquí de nuevo Esto es Deep Sound Reggaeton Time El sábado pasado estuvo Andy Boy Estuvo aquí con nosotros Y tú sabes El sábado pasado tuvimos Tuvimos lo que se llama Un cafecito Oh, oh, sí Trajeron un cafecito No me digas Ya vamos a hablar Espérate, espérate Tico, déjame terminar Tico, déjame terminar, bro Un cafecito Que es un polvito Pero, ¿por qué tú te ríes, mano? Debe que se está leñe en un chizaquina Bueno Cuando dijeron Cuando dijeron el polvito ¿Quién fue el primero que brincó Y le guste? Y dice, me gusta el polvito Y después lo dijo Y eso está grabado Yo no fui No, no dijimos Yo no dije que fui Pero, ¿por qué tú brincaste, bro? Es que yo me limpio las manos primero Yo lo que sé Que a alguien le gusta el polvito Y salió por ahí No sé, y está grabadito Y eso sale en video Ya mismito Porque ahí es que tuvo Además, Andy Borgosso ahí Se rió Que no pudo parar Mira Tico Es culpa suya Es culpa suya ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que ganó Costa Rica? ¿Ganó qué? ¿Enviar fue? ¿O natación? ¿Qué fue lo que ganaron ellos? Están jugando la Copa de Fútbol En Costa Rica La Copa de Uncaf Costa Rica pasó a la final Contra Honduras Lo que pasa es que Costa Rica Va a quedar campeón Pero espérate ¿Cómo que es fútbol? Si va a jugar Ahora va a jugar Los Baltimore Ravens Y los Patriots ¿Cómo que es Costa Rica? ¿En qué tú hablas? Fútbol Soccer Soccer, chico Pues dilo bien Oh, ecumen ¿No? Ecumen en inglés Fútbol, soccer Entonces sí Es la final mañana Mira, tico Saludos a toda la gente A la gente De donde tú eres, bro ¿De dónde soy yo? Yo no sé Un saludo para toda la gente De Costa Rica Que nos está escuchando ahorita Con compa ya en New Jersey Koki Muy bueno, hermano Siempre está pegado ahí Escuchándonos Todos los que están en Dallas También a Keylor A mi hermanillo, Eric Mira, y un saludo especial A DJ Kido Que viene a matar Yo creo que él es de Colombia Ponte ahí ¿De dónde tú eres, loco? Tiene pinta Y se va a la gente ahí ¿De dónde tú eres, representando qué? De metrallo Oh, wow ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es metrallo? ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? Con arepa y queso Toma, diablo Arepa con chorizo más bien Ay, ay Qué miedo Bueno, mi gente Mira, esta noche Tenemos música buena Vamos a hablar de todo un poco Mira, este Va a estar en el mix en vivo Ya mismo D.J. Kido De Juan Pero el tipo le mete duro Eso es el mix Recuerda que nos puede escuchar en vivo También por Tune in radio En tu celular Los martes A las siete y media Hora central Ok Ahí estamos yo ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Cómo le llamas a Estudios? No sé A él le gusta decir el nombre Tico ¿Cómo le llama a Estudios? Se llama El Hueco Estudios Viste A él le gusta No sé A él le gusta El polvito del café Exacto Primero el polvito Y ahora está hablando Del hueco El huequito El polvito Después el huequito Y eso Tremenda combinación Mira El huequito Nos dan el polvito ¿Tú ves lo que digo? Mira Tico ¿Cómo se llama El hijo de Hércules? El culito A él le gusta Él se pone Mira, él se pone Si tuviera la cámara ahí Para que vea cómo se pone Ese tipo Yo no sé Se pone medio Qué sé o qué No, no Todo es aquí Tranquilo No se existe No pues mi gente Mira, bienvenido esta noche Gracias por el apoyo Que ya mis mitos Bueno, ya empezamos Y que ya mis mitos empezamos Dios mío Espérate Estoy haciendo 40 mil cosas aquí Mira Vamos a empezar ahora Un poquito con Andy Boy Mi gente Esto es Ronteo De Andy Boy Esto es D-Town Reggaeton Time Veterano 1 Tóxico papá Ahí está DJ Quiero Y DJ Tico Yeah Dame eso Dame eso Repítelo Vamos allá Mami, dame eso Dame eso Ahora dice al oído Que nos fuimos Andy Boy Nos fuimos Y va a bailarlo Como cosa loca Sola por la disco Esperando que algún macho Se ven y le dio un disco Su baile Y su tumba Luego de los machos Sí Este es Andy Boy Directamente Persona peligrosa Ahí está escuchando D-Town Reggaeton Radio Papá y la misura Número 1 Que está rompiendo en Texas Donde mejor escuchas El reggaeton Con Veterana 1 Ya tú sabes papá Andy Boy Mami, dame eso Dame eso Dame eso Má Solo un ratito Má Mami, dame eso Dame eso Má Tú lo que tienes Un queso Mami, dame eso Dame eso Má Má, 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 má Má, 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 má Vamos por una esquina y aparte Tu patrillo pa'lante 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 No te bella, bella mami, eso es necesario Quítate la ropa, no te digo lo contrario Que tú estás bueno, eso es lo que dicen aquí en mi barrio Seguimos marroneando como lo hace mercenario Dale mami, mami, que tú a esta altura A mí me gusta tu baile de cintura Ya que esta noche nos vamos de aventura Tome la calle, tome las apuras Es que tú quieres que te fríes, te azote y te dé contra la pared Dale, vamos a matarnos los dos jugando Es que tú quieres que te fríes, te azote y te dé contra la pared Dale, vamos a matarnos los dos jugando Mucho fronteo, mucho maleante Un poco de amiga interesante Nos vamos con una esquina y aparte Tu patrillo pa'lante 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 Dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale maña Pégate que esta noche no vamos a matar Cuando entre en mi combo, ciérrame la puerta Dale tranquila que la barra está abierta Abre la botella, vengo botaleta Dale suavecito, mamita que te tengo aquí Tú sabes que yo estoy pa' ti Dale, no te quites, mami Ay, 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 ay So dime la que hay, so dime la que hay Ay, 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 ay Rápido mercenario Mucho fronteo, mucho maleante Un poco de amiga interesante Nos vamos por una esquina y aparte Tú pa' atrás, yo pa' lante Tú pa' atrás, tú pa' atrás, yo pa' lante Tú pa' atrás, tú pa' atrás, yo pa' lante Estás sintonizando a D-Town, reggaeton time Con Veterano Uno Te lo dice Uniflow de Unico Record Llegó el tiempo De D-Town, reggaeton time Llegó el tiempo De Veterano Uno, man Éxito, clásico, Kipop, reggaeton Sé que estás esperando, sintonízate Llegó el tiempo De D-Town, reggaeton time Llegó el tiempo De Veterano Uno, man Éxito, clásico, Kipop, reggaeton Sé que estás esperando, sintonízate Antes de irme pa'l party Yo siempre escucho a mi gente D-Town, reggaeton time, demente Tocando freestyle, hip-hop Merengue, reggaeton Veterano Uno, en vivo, live, sendo vacío Yo siempre sintonizo cuando oigo que se van en vivo Pa' tripear con mis panas Que escuchando el número uno D-Town, reggaeton time The best kid D-Town, reggaeton time, frecuente Llegó el tiempo De D-Town, reggaeton time Llegó el tiempo De Veterano Uno, man Éxito, clásico, Kipop, reggaeton Sé que estás esperando, sintonízate Y en la que hay mi gente Te habla Uniflow de Unico Record Y estás en sintonización con D-Town, reggaeton time Y mis pana Veterano Uno No hay nada que hablar, lo oíde Mira mi gente, eso fue Uniflow que nos envió un jingle desde Florida, bro ¿Qué pensaste eso, Toxio? ¿Qué tú crees? Yo suena bien duro, ¿sabes? ¿Desde Florida a qué parte? Yo vengo de allá, ¿sabes? No, no sé Ok, está bien Vamos a preguntarle a Tico de dónde, qué parte de Florida, bro Tico, ¿de qué parte de Florida tú crees que envió eso, bro? ¿De qué parte? ¿Quién? ¿Ellos? Sí, ¿de dónde nos enviaron? De Florida ¿De qué parte? ¿No saben? No Está Orlando, está Fort Myers, está Fort San Lucid, está Miami No sé de qué le gusta Ahí están viendo mi gente, ahí están viendo el coridito, coridito, saluden aquí a la cámara, mira Mira, Tóxico, preséntate ahí otra vez para la gente Bueno, mucho gusto, gente, estoy de vuelta otra vez Tóxico aquí en Tarima Digo, no en Tarima Guau, en Tarima, mira Me emocioné, me emocioné, maravilla, maravilla Eso era, eso era uno de ellos ¿Yo te apague otra vez, brother? ¿Sabes qué? Ya me voy Loco, cambiaron todo esto y estoy aquí Ya me voy Es que cambiaron todo esto y estoy aquí, mira, mirando para todos lados y yo a rayos Ya ustedes vieron que veo una mosca por ahí también haciendo ruido Primero me invito, ahora me callas Loco, mira, te quiero Estamos secos aquí, ¿no? Estamos demasiado ¿A que hay agua? ¿Quieres? Nah, eso quizá tú le echaste un polvito ahí o algo, eso no Ey, ey, ey ¿Qué pasa? El polvito ese del café No, porque no se miraría así, se miraría café No digo magna, olvídate, el hombre tiene una imaginación tremenda Y si le echa leche Mira, tú, es tóxico, come on, man ¿Quién dijo eso? ¿Quién le pasó? A él le gusta la leche, le gusta el polvito Oh, my God Y transmite del Hueco Studios Sin comentario, papá Pues pa' que tú veas Mi gente, esto es Deep Town Reggaeton Time Ya tú sabes, estamos en vivo desde Dallas, Texas Y bueno, van a ver la transmisión grabado por YouTube Ok, esto es deepelomonair.com Gracias al jefazo Jedi Jensen Viene un aplauso para Gerard Jensen Gerard Jensen es jefazo, man Mira, y aquí me están viendo, espérate Voy a ponerme un momentito aquí, mira ¡Ay! ¡Qué rayo! ¡Ay! Estoy miradito Mira, esto es bien jaro, digo yo, mira ¡Ay! Mira, ahí está Tico, mira Tico, este es Dietico Dice, ay, polvito, leche, Hueco Studios Yo no digo más nada, no te hicieron nada malo de él Pero él es el que está hablando tú de eso Yo no sé, es tóxico Dice, lo que lo que hay Eh, no sé, está, tiene esa imaginación volando Lo que hay ¡Qué barbaridad! No, no, no es nada malo Mira, y tú Vamos a hablar ya mismito Tú traes de una noticia ahí ¿De qué tú traes de una noticia este, Tico? Bueno, es una noticia medio, medio vieja ¿Pero de qué? Pasado el año pasado sobre la marihuana ¡Ay! En los Estados Unidos Como digo, fue, pasó el año pasado Pero es algo interesante Porque sucede que aquí en Estados Unidos La legalizaron ¡Oh, wow! En dos estados para tipo recreativo Recrea... ¿Para jugar soccer? Yo no sé En sí son tres estados Dos fueron para ser recreativo Y uno medicinal ¡Ay, mi madre! Usted me dice, ¿para qué es lo recreativo, entonces? Yo no, porque yo nunca usaba No usaba nada de eso, bro Y, ¿sabes? Yo con orgullo lo digo, oíste ¿Y tú? ¿Tú usas eso, bro? ¿Y qué estado fue? ¿Washington fue uno, gente? Ah, está colorado Ah, más... Massachusetts es el que lo usó Este... ¡Toxigo se ríe! Yo no sé Ese río, no sé por qué Porque dijo este que está colorado ¿Qué está colorado? ¿Tú dijiste que está colorado? ¿Y yo hablando algo serio? ¿Y este man aquí? ¿Cagaba la brisa? Ah, yo no sé, bro, wey ¿Cómo es qué? ¿Cómo es qué es? Ok, está colorado ¿Y qué más? Oye, pero te digo, se pela Espérate, ¿por qué tú te pela, bro? Que fuera banano ¡Illa rayo! Oiga, fue Colorado, Washington Para uso recreativo Y, este, Massachusetts Para uso, este, medicinal Medicinal Tres estados más Lo negaron Con un 100% voto negativo Pero los demás Fueron todos Ok, eso De medicinal Este... Voy yo Este, me caigo Me rompo una pierna Y entonces después lo puedo usar ¿O cómo es eso? No Eso, este Se lo abro ahorita Más al rato ¿Cómo? Se lo hablo ¿Cómo? Está bueno eso Hablo de hablar ¿Te gustó eso? No, no ¿Qué está pasando? Dicen que soy yo, ¿verdad? Bueno, pero quedó bien eso Eso le quedó tremendo ¿Cómo? Eso era para grabarlo, bro Para grabarlo ahí Y usarlo como de drop Ah, ya No, pero ya Al ratito le sigo hablando De eso más Interesante No, pues está bien Mira, mi gente Esto es Deep Town Reggaeton Time Yo soy veterano 1 Y tóxico, papá Y esto es por DeepElemoner.com El jefazo de Jerry Jensen Ahí están viendo a DJ Tico Yes, sir Representado en Costa Rica Y está alegre Porque su equipo ganó en soccer Yes, sir Y mañana Mañana Honduras viene Y le hago una pela a ellos Mañana le ganamos a Honduras Yo se lo digo, hombre Mira, ahí está DJ Kido Que se lo va a llevar ya mismo Kido, ¿you ready? Tú está listo, bro Mira, saluda a la gente Antes que empiece, bro Es que a él no le gusta Hablar por micrófono Dale What's good, people DJ Kido Como le digo siempre Si la cago Se van a dar cuenta Porque este show Es 100% en vivo Un saludito para Mis Ortiz Y para toda esa gente linda Que nos está escuchando En este instante Nos fuimos Mira, y no se olviden Que nos pueden escuchar Por Tuning Radio En sus celulares Los martes a las 7 y media de la noche Tremendo vacilón Soy yo, Kido Y Tico Estoy esperando que el tóxico Brinque en eso, oíste Pero va a ser otro día también Por ahora empezamos Pero, mi gente Mira, ¿tú sabes qué, Kido? No te lo llevo todavía Espérate Aquí está DJ Kido Mi gente D-Town Reggaeton Time D-PeloMoney.com El jefazo Jedi Jensen Llévatelo, bro D-PeloMoney.com Pronto llegará El día de mi suerte Te lo juro por mi gente Te juro que un día llegará And we won't stop We always knew we make it Even though you play it We still made it to the top What a rock, pudo No, I'm not the one I study judo But you don't know If I got a gun, it's fun From the X side of things Forgettings on my rings Everything at one I get's about to be It's mine I shine like money That sound like biggie Down my town Pookie down my city Come around, get pounded To the crown, no pity Watch the sound Four pound Twenty round nearly Get smacked, silly For coming out your mug I'm known for bouncing thugs From the tunnel to the south So close Don't matter Put the **** to your powder Splatter your abs Have you pissing in a plastic bag That's a drag Man, you abnormal Let me grab the rumble And put some motherf***ing stabs On you the night as young And I'm already fighting Hiding my **** from all the buggers Female Who the **** invited pun And we won't stop We always knew we'd make it Even though you play it We still made it to the top Life in the mix DJ Kittle Yo Tengo Calderón Como man Los bandoleros Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato arribaao Ustedes tú me lo han dao Oye A mí me importa poco lo que se diga del nigao Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se derogó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada Si fuera que el diodo coma Nos daban con piración la llave bota Y yo no soy ejemplo Mi respeto a tempo Sin hijo delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba Guasimilla mentira Es que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro Mis impuestos pagos Critican si trabajo Critican si soy bajo Y hago el primero y me tratan de segunda A quien te da le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco Tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes tú me lo han dao Mira Diablo que es Dami yo te he visto Tú se ha ganado Yo solo me voy a sacar Yo no me resisto Tú bailas Tú bailas Tú bailas Mami yo te robo Oh 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 Y no pasa nada Tu novia es un bobo Oh 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 Él no va a hacer nada Si lo pillan por la calle dice Si lo pillan por la disco dice Si lo pillan por el área dice Brrrum 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 Si lo pillan por la calle dice Si lo pillan por la discos dice Brrrrum si lo pillan por el área dice Brrrrum brrrum 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 grrrum brrrum El jefe de la tribu Desde que no subieron el ivo El novio tuyo está comprando ribos No se pique pique Dracula boy el de los piques Tu eras mi girly girl baby así que Ya quiero un frasco, pídeme que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco, lo loco crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la pop, son como Dick Tracy pa'l gato tuyo. Pa, 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 y no se muevo la dueto. Tú sabes como vengo, tú sabes que no vengo. Dentro en latín es que aún no sale al sol. Vaya y como quiera hace mucho calor. Cuando tú me voy a amar. Me duro mucho cuando el atón se te sube en la cabeza por la nube. Y así nos pasamos mucho mejor. Cuando tú me voy a amar. Y ya pasamos muy bien sin inquietudes. Tengo lo que tú quieres aquí, no te apures. Tengo el poder pa' ser que tu cuerpo sude. El sueño de la música que tú jure y sacude. No lo dudes, que te busques a tu casa mañana. Y te quedes conmigo el fin de semana. Estoy loquito por dañar tu mente sana. Y por la noche contigo rompe la cama. Dame, si tú te pegas y yo me pego. Sabes tú que a fuego la pasaremos. Digo, dame, ven que te invito a un nuevo en mi cuarto. De mostrarte como lego. Entra en latín es que aún no sale al sol. Vaya y como quiera hacer mucho calor. Cuando tú me voy a amar. Cuando me voy a amar. Cuando me voy mucho cuando alito. Si te subes de la cabeza por la nube. Y a mi abrazo se amo mucho. Cuando tú me voy a amar. Tú te ves bien, date media vuelta, que tu figura a mí me tiene loco, girl, tú te ves bien, por mi mar y me trato una vuelta. Tengo curiosidad, trate de saber quién es la chiquilla loca, la que todos quieren pero nadie se la toca, y eso nadie se lo toca, chiquilla loca. Tengo curiosidad, trate de conocer esa tal chiquilla loca, ya que todos quieren besar en la boca. Ay, 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 dime que tiene tu boca, y a la anti-ran, ti-ti-ti-ti-ti, salgo de pronto, a la disco voy yo, buscando la nena de la que te están hablando, loca, le dicen chiquilla loca, blo, 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 blo. Ella quiere un Batman, que no se emocione, que la perre es tuyo, que me ponga en orden, que ella es calladita, limpe discotecas con la mija, mire la piedra hacia la loca y su mano esconde. Tengo curiosidad, trate de saber quién es la chiquilla loca, la que todos quieren pero nadie se la toca, y eso nadie se lo toca, chiquilla loca. Con curiosidad, trate de conocer esa tal chiquilla loca, ya que todos quieren besar en la boca. Ay, 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 dime que tiene tu boca, y a la anti-ran, ti-ti-ti-ti, no te di. Deja ver, deja ver si le puedo hablar, si le puedo decir que la quiero tocar, deja ver, deja ver si está pa' mí, si me baila aquí, pega ahí. Deja ver, deja ver lo que esconde ahí, no me ponga así, responda. Deja ver, deja ver si le puedo hablar, si le puedo decir que la quiero tocar, deja ver, deja ver si está pa' mí, si me baila aquí, pega ahí. Deja ver, deja ver lo que esconde ahí, no me ponga así, responda. Deja ver, deja ver, no hay que ir en mí, si, déjame sentir. Tu tomo no es soporte, mi porte, mi corte, cuando yo le meta suerte, porque no es de que se acorde. No es procedimiento, yo soy de lo que antes de la comida que eres. Let's go. Si me toque un par de play, puede que me mueve, si hay que a pasear, mi lenguaje corporal. Me convierte en animal y te quiera devorar. Me viene un viaje despierto, observando tus sensuales movimientos. Pero ya lo perdí sin ningún argumento Chichirra, malacaliento, presiento Que esta noche la vamos a terminar en el departamento Deja ver, deja ver si le puedo hablar Si le puedo decir que la quiero tocar Deja ver, deja ver si está pa' mí Si me va y de aquí pega y está a mí Deja ver, deja ver lo que esconde ahí No me ponga así de escondar Deja ver, deja ver aquí de mí Si déjame salir con la Si yo te vuelvo loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelvo loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio Que te trata bien Pero no como yo Yo te trapo al cien Él te da buen sexo A veces calor Yo no te doy sexo Yo te hago el amor Te vas a jantear A la discoteca Y a otro planeta VIP sin chequear maleta Yo te soy real El callo me ofreca Dice muchas cosas Y ninguno son concretas Y tú te vuelves loco con mí Y yo me vuelvo loco conmigo Entonces mami deja el novio que te tiene Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves loco conmigo Y yo me vuelvo loco conmigo Entonces mami deja el novio que te tiene Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero Y no en los otros Aunque causo dolor Y dejes sentimientos rotos Las heridas salen Pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes Esperando por ti Sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres Pero me amas a mí Si tú te vuelves loco conmigo Y yo me vuelvo loco conmigo Entonces mami deja el novio que te tiene Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Un día supe de ella Pero al otro no No la pude consentir Cada minuto a su lado me hace más feliz Ella es única y especial Todo lo que ha hecho por mí Ella es única y especial Como más el amor a mí Ella es única y especial Con nadie Yo la puedo comparar Única y especial Y suelta todo por mí Ella me gusta Con el cabello hasta los hombros Tiene unos ojos que cuando me mira me asombro Esa tan rica que bajo el posecho y bajo el fondo Mi maquilla es bella no le hace falta a fondo Ella es No puedo decirte como viento que es única Es la dueña de mi querer Buena y mala Pelea y también me ama Vengo sube con su baile Ven y vuelve otra vez Conmigo a las andadas Se ve un par de días Y vuelve otra vez Como una fantasma Aparece en mi cama Ella es única y especial Todo lo que ha hecho por mí Ella es única y especial Como más el amor a mí Ella es única y especial Por nadie Yo la puedo comparar Única y especial Y cuento todo por mí Me encanta, me es chula Toda una, brazos, una Está demasiado de dura Con ella no hay dos Y a mí me quita con esa figura Tiene la mejor figura La sigo esperando Un millón en el no hay otro igual Y hiciera con ella para siempre estar Sea, cariñosa por demás Ah, anhelo volverla a amar Un millón en el no hay otro igual Y hiciera con ella para siempre estar Sea, cariñosa por demás Ah, anhelo volverla a amar un día supe de ella pero al otro no no le atuda con sentir cada minuto de su lado me hace más feliz, feliz ella es única y especial todo lo que ha hecho por mí ella es única y especial tú eres especial como vas a elaborarme bueno mi gente mira tremendo mix un aplauso para DJ Kido el DJ más rankeado en Dallas Texas no Tico no eres tú, es DJ Kido ya está pero como ay mi madre dile algo no te quiero ah no pues eso fue atrás, mira chícate atrás el micrófono dale ah pero este rompió eso men, como va a ser lo daño pero lo daño dale a ver bro dale a ver dale a ver ahora no mira ahí está ahí está ah chomano pero mira vamos a dejar relajito Tico ¿de qué? ahora fuiste tú que no fui yo bueno digamos que sí digamos que sí mira mi gente escucharon el mixo en vivo pero tú le metiste scratch tú le metiste scratch ahí yo no, ni lo oí no, no oh todavía no eso ya mismo play safe play safe bueno mi gente ya tú sabes yo soy veterano uno tóxico papá y están viendo ahí a DJ Kido y al pana fuerte aquí también DJ Tico representando a Costa Rica con su equipo que ganó Soccer y mañana la final contra Honduras y le vamos a ganar le vamos a ganar no pues está bien suerte tiene que no están los Islanders oiga un dato curioso ahora que estamos ah tóxico espérate no no te hagas el loco mira cómo estás el loco no, no, no cogió miedo cuando dije Islanders y se va a reír un dato curioso ahora que estamos hablando de fútbol soccer zúmbalo ¿sabe de dónde es el entrenador del equipo de la selección nacional de Puerto Rico? no, ¿de dónde? de Costa Rica y qué significa eso por eso perdieron no, que van a ganar bueno, perdieron contra España porque España chico, ten cuidado con lo que tú dices tú viste cómo te quemaste tú mismo ahí tú lo viste ¿sabes qué? ya me voy no, pero ¿por qué? loco, esos son datos de verdad eso no es inventando primero me apaga el micrófono y ahora me tira así de feo ay, mi madre mira, mi gente están viendo ahí al corillito al combo tóxico que estamos con nosotros un aplauso para tóxico mi gente un aplauso para mí mismo también dale, dale el tóxico y mira ahí el tóxico tiene el bioquímico el hazard sign en el audífono diga, el micrófono mírate eso dile el tóxico qué es lo que hay con ese símbolo sí, sí el símbolo lo tengo donde quiera desde hace años oh, oh no, 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 no no, no es que tengo un tatuaje también acá atrás no, no, no está bien no me gustó eso dale sí, pero sigo dilo tengo un tatuaje también acá atrás con ese símbolo también y pues representa bueno, muchos años de historia ahí, qué sé yo como DJ Toxic en ese tiempo oye, verdad y pues ahora pues locutor mira, y y Tóxico tú te hiciste un tatuaje bien grande en la espalda ahí, qué sé yo en el hombro en todo eso cómo es sí, sí es un tribal que va de hombro a hombro y a mitad de la espalda también wow, ok continúa aquí en el símbolo que tengo atrás me da rayo y Tico tú tienes un tatuaje Tico sí, yo tengo uno mira, yo se lo pregunto y esa sonrisa que tiene ¿en dónde está tu tatuaje Tico? ¿en dónde? aquí en el hombro ok ¿y qué? es un ave fénix ¿un qué? ave fénix oh, el fénix ok tú sabes yo cuando le pregunto a Tico las cosas yo solamente voy con lo que él contesta de la forma que contesta el hombre ¿estás esperando que le conteste otra cosa? no mira, no empieza porque empezamos a decir lo que hay mira huecos turios espérate el polvito te gusta el café te gusta la leche eso no es nada malo eso solamente y algo de colorado me gusta la leche con el polvito y algo de colorado también colorado me gusta la leche en el polvito ok eso como que no se ve muy bien no sé me gusta la leche en el polvito y viene el hueco colorado mira ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? ¿tacico? ¿tacico? ay mi madre somos de los mismos ok somos de los mismos aquí ¿cómo que de los mismos? ¿cómo que de los mismos? estamos del mismo lado ¿pero cómo que del mismo lado ¿qué es eso? no, no, no ¿cómo que estamos del mismo? explícame eso bien sí, sí, explica explica por favor ya me la puso dura suave mira todo apaga el micrófuro ahora sí que te lo apago no, hombre no te lo apague este tipo se está hundiendo más y más y se está hundiendo más y más el hombre chacho cabrón eso significa que me la puso difícil que tengo que pensar qué contestarle ¿ok? no, chacho usted que se vaya a mis leguas ay mi madre yo no hay hueco profundo ya pero pero mira ya me invito a hablar de una de la marihuana que habla Tico no sé de que las leyes que se yo que madre que más no, hace rato estábamos hablando sobre la legalización de la marihuana en unos estados aquí en los estados unidos va a ganar la redundancia que en dos de ellos fueron legalizados para uso recreativo y en uno de ellos Massachusetts fue legalizado para uso medicinal y Tico me preguntó que medicina como para qué lo que se han dicho los médicos es que han descubierto que la marihuana es buena y ayuda a aliviar a los pacientes enfermos graves de cáncer sida o otras enfermedades por eso lo han legalizado para que se ayuden los enfermos tampoco es que usted se cayó se quebró la mano ay ocupo marihuana ay no puedo pensar ocupo marihuana no tampoco se ha dado el caso se ha dado el caso que ha habido gente que dice que no puede pensar y la fuma para pensar un poquito ya pues eso sí yo no sé pero más o menos ahí está la cosa eso está ahí pero es un tema internacional se usa en todo lado pero sí provocó que la gente hablará de eso porque los Estados Unidos es un país donde está sumamente clavado en contra de las drogas las leyes ¿me entiendes? la ayuda a otros países a pelear contra las drogas y que ahora venga y haga esto es como que nada que ver pero bueno no pues está bien está bueno eso y mi gente ahí estaba reportando el DJ Tico el del del hueco estudio no hoy no estamos en el hueco hoy no estamos en el hueco yo en verdad mira yo gozo yo gozo yo solamente miro y me río that's it ¿como quién es eso del payasito o qué? no 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 yo no yo estoy hablando mira yo no estoy hablando yo solamente estoy hablando cuando ustedes se hablan y eso cuando tú dices las cosas como te expresas y todo eso entiendes yo no voy a bajar la vaciladera ya 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 aprovecho para mandar un saludo a Keylor que me acaba de escribir iba a venir al show pero no pudo pero nos está escuchando ahorita por TuneIn salud para Keylor que sabe y ahí también para toda la gente costarricense colombiana puertorriqueña eso hondureños a todos latinos que mañana le vamos a ganar y a rayos mexicanos porque hay muchos ¿qué más? él dice porque hay muchos que cosa por eso le manda saludos porque hay mucha gente más que saludar pero etcétera bueno 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 mi gente ya tú sabes esto es Deep Town Reggaeton Time por Deep Lomonet.com el jefazo el dueño de todo esto es Jedi Jensen yo soy veterano 1 están viendo al DJ más rankeado en Dallas Texas viene está crachando en vivo papito ese DJ que quiero mira mira quiero quiero se pegue a ver quiero se pegue a ver se pone colorado no pero está bien quiero le brega bien chévere tú sabes qué mi gente vamos a todavía estoy aprendiendo aunque no lo creo bro ok está bien ¿sabes qué quiero? para eso un momentito a mi favor ok mira vamos a ver algo del gran JP el gran JP mi gente que está arrasando con lo que es de la red para la calle 2 tiró ese mixtape a la gente de AK47 Full un saludo a esa gente yo esto es el gran JP y featuring Belto Trevor Clank yo me gusta tu flow Ditao Reggaeton Time Veterano 1 viene mi gente mi gente este es el gran JP y les recuerdo que sintonice Ditao Reggaeton Time la número 1 con Mr. Veterano 1 el número 1 en Dallas ya tú sabes matando Ditao Reggaeton Time y te lo dice el gran JP para la nena para la nena ese es así digi 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 down down, digi 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 down down. Me los cuyo. Tú sabes quién es este mar, fue el color original, Tres Pol Clan. ¿Como quién? ¿Como quién? Con el gran JP. El gran JP. Caminando por la arena, me encontré una nena. Modelando con un flow que me pone a sudar. Como el sol me quema, el viento en tu melena. Te hace ver como una diosa venida del mar. Caminamos juntos por la playa Si tiene frío te doy mi toalla Le meto a aquel si se pasa la raya Dime que hago pa' que no te vayas Me gusta tu flow, bailando slow Tú te robas el show Me gusta tu flow, bailando slow Tú te robas el show Me gusta tu flow, bailando slow Tú te robas el show Me gusta tu flow, bailando slow Tú te robas el show Tú te robas el show Tu salida se pasa de la raya Tú caminas y me dañas la mente Y es que tu estilo de mujer es el que a mí Me motiva a que tire la mía Porque tú eres agresiva Me impresiona, tiene más piquete que Madonna Quiere que te quique, ella no pide don Indona La chamaquita siempre anda guillada a la moda Ella se mató, hay que se joda Me gusta tu flow, bailando slow Tú te robas el show Tú te robas el show Tú te robas el show Me gusta tu flow, bailando slow Tú te robas el show Revista tu flow, bailando slow, tu terno va a ser show Oye mami, acríbate, desnúdate, date pal, desganchate, la bomba y relájate Que este momento está pa' que corras por la tuya, ubícate aquí pa' que sientas la puya Oye mami, acaríciame, ven, acomódate, a que me sienta yo te invito, pégate Y lo que quiero es castigarte en la cama, amarrarte, darte lo que te gusta, dale, corrente el chance Olvidando pa' la arena, me encontré una nena, modelando con un flow que me pone a sudar Como el sol me quema, el viento en tu melena, me hace ver como una diosa venida del mar Caminamos junto por la playa, si tú me frío te doy mi toalla Le meto a quien si se pasa la raya, dime que hago pa' que no te vayas Está tu flow, bailando slow, tu terno va a ser show Me gusta tu flow, bailando slow, tú te robas el show Me gusta tu flow, bailando slow, tú te robas el show Me gusta tu flow, bailando slow, tú te robas el show Tú te la la la, eh, eh, tú sabes que elegí el tema. Vento el original Trevor Klan, una vez más. Con el gran JP, ay, la alta jerarquía, la alta jerarquía. La alta jerarquía, de la ruta a la cara. Parte 2, el gran JP, con Belto, Trevor Klan, ya tú sabes, y la red para la calle, Parte 2. Dicen que lo humilde prevalece, pero también dicen que el que cae otorga, y no me dejo. Esto es para que tu idos consuma, comparte lo que fuma. Me dicen que rapeaba desde metido en la cuna. Mi flow si lo vacuna, por si se te olvidaba. Las críticas solo me dan múltiples carcajadas. Contrólate esa baba, te tengo arrastrado. Yo salí goleador del año, dígame Falcao. Ay, esa directa a tu cabeza, mi flow lo puso a dieta, porque es demasiado pesa. Me dicen JQ, suave, no pierdas el control, a mí me encanta ser humilde, pero hoy me siento el mejor. A mí me encanta ser humilde, pero hoy me siento el mejor. Segunda parte, ahora que siga el abuso, no confío y hasta tanto drama me tiene confuso. Ahora soy malagradecido, pero en una mano caben los que siempre son los míos. Se siente el frío, pero nada me aborrece. Y una sonrisa llega cuando la envidia crece. Esto fue un desahogo, sí, fue mucho mala mía. Es más, ya me cansé de esto, hablamos otro día. Me dicen JQ, suave, no pierdas el control. No he estado de su país ni una vez, está escogotado. Ellos son un chorro de bobos que tiran por rencor. A mí me encanta ser humilde, pero hoy me siento el mejor. Me dicen JQ, suave, no pierdas el control. No he estado de su país ni una vez, está escogotado. Ellos son un chorro de bobos que tiran por rencor. A mí me encanta ser humilde, pero hoy me siento el mejor. Que ser aparte quedan cosas por decir. Permiso cállense, nadie se atreva a interrumpir. ¿Qué hago para que entiendan que en esto soy un genio? Dime. Me canto sabiendo que jamás me ganaré un premio. Pero duermo tranquilo, eso no me desespera. Grabo de cora para que mi música no muera. Siempre le doy a mi gente todo lo que me piden. Y lo único que les pido es que jamás me olviden. Me dicen JQ, suave, no pierdas el control. A mí me encanta ser humilde, pero hoy me siento el mejor. Ellos son un chorro de bobos que tiran por rencor. A mí me encanta ser humilde, pero hoy me siento el mejor. ¡Ja! JQ, mamá. Bienvenidos a Perseverancia. ¿Qué es Perseverancia? Más de cuatrocientas canciones pirateadas por internet. Más de siete mixtapes, muchas altas y bajas. Pero nunca me he rendido y voy por lo mío. Así que ajustense. Ustedes saben muy bien lo que yo doy, ya se acabaron los juegos. Y con poquitos bregos. CLA. El genio musical que a mí me fui en la casa. Number one contender. Rrrrrrrrrrrrrr... Rrrrrr... Rrrrrrrrrrrrrr rangiendo. A mí me encanta ser humilde, pero hoy me siento el mejor. ¡Ja ja ja ja! ¿No me cojan rencor? Dj Nero! JQ, mamá. CLA. гляdy, damned. Esta noche es lo que quiero, mamita me salga, sabes que no soy culero, sexo, alcohol, esta noche es lo que quiero, sexo, alcohol, sexo, alcohol. Sí, está sintonizando la emisora más caliente en la red D-Town, reggaeton time con el Coco, el pionero de reggaeton en Dallas, veterano uno, el duro en Dallas, no hay más nada, métele veterano uno, se los dice el number one que entiende, JQ mamazo. Bueno mi gente, bienvenido para atrás, D-Town, reggaeton time, ya tu sabes, yo soy veterano uno, y bueno, DJ Kiro está por ahí sentado, pero ahí está el pana del DJ Tico. Hola. Ah, ahora sí que está prendido, viste. Y ni fue usted ni fui yo. ¿Qué número tú eres, bro? Cuatro. Ya. Así, así, vélo, así. Eh, mira. No es paz y amor, es. Dos más dos, son cuatro. Bueno. Mira, escucharon un palo que tiene JP con el Berto, el original, y también JQ, el mejor. Mira, JQ salió con su mixtape que se llama Perseverancia. Wow, tremendo mixtape, lo que es Gran JP, lo que es él también, JQ, tremendo mixtape que sacaron los dos, de la red para la calle 2, de Gran JP, y Perseverancia de JQ. Y hay muchos mixtape que están saliendo buenos por ahí, que van a salir más mixtape también. Y mira, escuché que el gran JP iba a sacar un tema con Yo Milo Mal el Tío. Ok. Y también el JP grabó una canción y la pista está hecha por los productores más duros en Dallas, Texas, que es Wicho la Música y Nene el Extraordinario. Así que un aplauso para Wicho la Música y Nene el Extraordinario. Yo, esos son los más duros aquí en Dallas, Texas. Ok. El que diga que no, es porque están celosos. No. Wicho la Música y Nene el Extraordinario. Eso es tremenda combinación, bro. Eso es una combinación que nadie ni se imaginaba. No. Y ya verá, hay que apagarle el micrófono a él. No. No me opongo. Oye, pero. No lo niego. Pero no chupe esa cosa, eso no es para chupar. Estoy siguiéndole. Usted que me dijo la primera vez cuando llegué aquí, que lo agarrara como qué. Oh, espérate. Y tú me haces caso, bro. Tú me haces caso. ¿Usted es el que tiene experiencia en eso o no? No, yo no tengo experiencia. Yo te estoy diciendo, tú me haces caso a mí. Si usted es el que tiene experiencia, yo le hago caso. Yo no he dicho nada. Tú me haces caso a mí. De vez en cuando. Tóxico, ¿cómo fue que se le hace al micrófono para que la gente lo escuche bien? Se le hace el amor al micrófono. O sea, suavecito, tranquilito, con cariño. El tico se pela, mira. Él se pela, te lo estoy diciendo. Se pela, míralo. ¿Cómo, sí? Mira la sonrisa que dio él. Déjame si lo encuentro por aquí, espérate. Mira, algo así, mira, a ver, espérate. No, eso no fue que es eso. No, eso no es una risa. ¿Y a lo güey? El sol está andando por ahí a Palo. Anda, pa' el carajo. Te están buscando, bro. ¿Qué tal? Sí, buenas. Abre, abre. ¿Quién es? El tico parece que está enfocado o qué? ¿Quieres polvo? Mira. ¿Quieres polvo? Déjame ver si es este el tico, espérate. Ahí está, ahí está, ese fue. Ahí está el tico. No. Mira, y a rayo. Mira, tico, y así va a estar tú saludando con tus panas apoyando a tu equipo, mira. ¿Así es? El tico se va a quitar la camisa con los amigos de él, se va a poner una letra de qué sé o qué, uno se va a poner uno de C-O-S-T-E-A y van a estar ahí haciendo eso que van a estar haciendo ustedes. No. ¿Y qué exactamente van a hacer ustedes entonces? Pues verlo por tele. Mira, Juane se peló allá, mira, Juane está pelado. Oye, pero ustedes se pelan rápido. Este malo. Mira, cuéntanos un poco más de la noticia que tú traes. No, no, espérate, espérate. Tóxico, ¿tienes par de chistas ahí, yo creo? Es posible, es posible, sí. Vamos a ver. ¿Te quieres un mal uno o qué? Oh, espérate, ¿qué va a hacer? Sí, sí, sí. Parece que iba a nadar. ¿Dónde está el, dónde está el hit, hit? Oh, eso es lo que tú quieres. Espérate, espérate, te lo pongo ahora. Chiste, chiste. Ah, no hay uno. Dale, Tico, dale. Chiste, 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 chiste. Bueno, mi gente, esta es la sección de chiste con tóxico. ¿Qué, qué? Vamos a ver si es verdad, es tóxico. Mira, vamos a ver si es verdad, dale. Súmate el chiste, a ver. Ah, bueno. Estaban dos amigos hablando. Y uno le dice al otro, loco, a mí, antes me persiguían las mujeres. Y el otro le dice, ¿y por qué ya no? Y entonces el muchacho que estaba hablando le dice, es que ya no robo cartera. Acho, no, no, ese no me gustó, ese no me gustó, ese no me gustó. Otro, 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 chiste, otro chiste. Otro chiste, espérate, vamos a hacer un chiste. Otro chiste, mongos, dale. Dale, bro. Dale, tóxico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué chiste? ¿Qué pasó? Ah, no, no. ¿Eso fue Juánez que gritó? No sé. Este es menor, como está en la esquinita. Sí, sí. Está muy escondido en la esquina, no sé si fue Juánez. Juánez, ¿tú estás bien? ¿Pero qué te pasa, loco? Este tipo te... Oh, Dios. Dale, tóxico, tú súmate otro chiste. Viene a ver si este chiste, se ríen acá la gente y se activan. Llama el señor a su casa y la ama de llave contesta. Hola. ¿Ha llamado algún imbécil, María? Dice la ama de llave. No, usted es el primero, señor. Bueno, ¿qué ustedes creen de esa, John? John, ¿qué ustedes creen de esa? ¿Está buena? ¿Está buena? Ella lo dice de pena. No, tico. Ella dijo de pena que estaba bueno ese chiste, pero no sé. ¿Estaba bueno ese chiste? ¿Estaba bueno? No, mira. Espérate, 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 bro. No, pero tico dice, tico dice que tiene mejores chistes que yo. Ah, yo no creo. Tico, zúmbate uno a ver si es en la mano. Bueno, es como, no sé si es chiste o adivinanza, pero... Mira, espérate, primero que nada, esto es Deep Town Reggaeton Time, y lo están viendo por deepellamonair.com. El jefazo, el dueño de todo esto es Jedi Jensen, yo soy veterano uno. El tóxico, papá. El DJ más rankeado que está ahí todos los sábados, DJ Kittle, y ahí está DJ Tico. Vamos a decir verdad, tico, zúmbate un chiste a ver. ¿Usted sabe cuál es el vino más amargo? Ah, no me digas que vino tu suegra, o qué sé yo, algo así. No me digas eso, ¿eso es? Ah, chumalo, yo te voy a apagar el micrófono. Pues no lo digo, me está diciendo que no lo digo. Pues eso era. ¿Ese era? Vino tu suegra. Chacho, espérate, bro, espérate. Eso se merece uno, pero bien grande, pero no hay. Pero, déjame ver. Y perdona que estoy lento en esto, pero es que está camarón, eso, mano. Es más, déjame ver. Eso es el double whammy. Nacho, eso es para quedarse pegado toda la noche con eso, bro. ¿Tiene otro más? ¿Tiene otro más? ¿En qué se parece un elefante a la cama? ¿En qué se parece un elefante a la cama? Alante, alante. ¿Cómo? ¿En qué se parece un elefante a la cama donde se duerme? Dime. El elefante es para que duermo y la cama es para que duerma. ¿A quién le gustó? Mira, ¿te gustó el chiste, pana? ¿Te le gustó el chiste? ¿Te gustó? Yo te digo, los míos son chistes mongos. ¿Está bueno? ¿A ti te gustó? ¿Está bueno? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok, son tres y dos. Los míos son chistes mongos. No, pero... Los de él son un chiste egoísta, se ríe el sol. Y hay por lo menos que me ría yo. ¿Qué suena una risa? Mi gente, perdona, en verdad. Y yo no sé si hay gente ahí diciendo, acho, veterano, saca ese de ahí, qué sé yo, pero no sé. Mira, Tóxico, tiene gente ahí para enviar saludos. Ahí está Héctor Torres, el fotógrafo. Está activado ahí con nosotros. Está Missy Veterano. ¿Eh? ¡A rayos, güey! ¡Oh, Missy Veterano! Ya, ya. Y está ahí, este... ¿Quién es ese? Uniflow. Mira, Uniflow, representado fuertemente desde Florida. ¿Viste? Un saludo a Uniflow. Único record, que el tipo está rankeado. Él fue quien vio el jingle. Sí, queremos saber qué parte de Florida es que él está representando. Yo vengo de Orlando también, o sea que... Y hay uno que se llama Clush. Clush, qué sé yo, Clush. Clush, Clush. ¡Hey! ¡Hola! No sé, saluda a todo el mundo. Mira, gracias por apoyar en el chat, porque el chat es nuevo otra vez, porque lo quitaron por bastante tiempo. Oh, sí. Y después lo pusieron otra vez. Red School de Nubes, qué cosa, de Coahuila, México. ¡Wow, wow! Siempre está representando, y con Rita también, de Coahuila, México, viendo el show todos los sábados. Yo no sé, mano, mira. Yo, en verdad, yo no sé cómo es que la gente guía, maneja, como entienden la gente aquí en Dallas, bro. Yo no sé si soy el único que tengo la mala suerte de que siempre que voy, se meten como dos o tres carros de un cantazo al frente mío y sin señalar ni nada. No sé si soy yo solamente, bro. Yo puedo ir a 50, se mete uno, puedo ir a 70, se mete uno al frente mío. ¿A ustedes dónde le pasa eso? No. ¡Ay, madre! ¡No, son ellos! ¡Oh, ese es él, entonces! ¿Eso es lo que es? Ya sabe quién fue. ¡Loco! Ya sabe quién es. Con razón, se me hacía familiar ese carro. Cuando lo vi parqueado allá afuera, yo le he hecho unas cosas en el frío. Pero, mira, se meten al frente de uno, se meten al frente de uno yendo ni que como a 40, 50, mano, y eso en verdad, bro, pone uno mal, bro. La gente me ve a mí, yo en verdad, no sé si debo decirlo, pero yo bajo todos los santos del cielo, bajo yo, bro, está acabado. En verdad, no puedo decirle eso así. Pobrecito. Es que está acabado. Y eso es aquí nada más, bro, porque yo he manejado en Puerto Rico, que en Puerto Rico el que se graduó de manejando allá, hecho, es un campeón. Pero con todo eso, vengo aquí, mano, ay, mi madre. Y eso en verdad está camarón. No, no, eso no. ¿Verdad que está camarón? En Puerto Rico está camarón. ¿Verdad que sí? El que sabe llegar allá es que no choquen una vez. Ok. Es tremendo. Tengo una pregunta. Dale. ¿Qué es lo que usted acaba de decir? ¿De qué? ¿Está camarón? Sí, está camarón. ¿Qué es eso? Está camarón. Cuando tú vas a comer, vamos a poner que tú vas a un restaurante, ¿verdad? No, no, espérate, espérate. Esto es un chiste, esto es de verdad, espérate. Véanle, este man, usted comenzó y ya está con la risa. No, pues yo creo que él sabe para donde yo voy. Espérate, yo creo que él sabe para donde yo voy. Vamos a poner la musiquita. Este man ya estaba ahí, entonces. Mira, cuando tú vas a un restaurante, ¿verdad? Y tú, tú, ¿te gusta el pulpo? Pulpo. No. ¿Calamar? ¿Te gusta el calamar? No. ¿Pescado? Sí. ¿Camarón te gusta? No. ¿Que tú no comes camarón, bro? No. ¿Por qué no? No me gusta el seafood. Del mar, solo como sirenas y filetes de pescado. Tú solamente comes sirenas. Sirenas y filetes de pescado. Ok. So, tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo. No se desvíe la pregunta. No, no, no. No se desvíe. Espérate, déjame terminar. Mira. Tú me estás diciendo que tú comes sirena. Ok. Tú sabes que la sirena no existe, ¿verdad? So, tú tienes una imaginación bien grande, ¿verdad? O sea, ¿verdad que sí? No, por lo menos, como no lo chistes, entonces lo como. Yo solamente, déjame terminar para que tú veas. So, tú tienes una imaginación grande, ¿verdad? Vamos, viola y tú. Con todo respeto, tú eres casado, tienes novia, ¿cómo es? No, estoy soltero. Pero con una imaginación así, bro, tú debes tener un cacho, bro. ¿Qué? Como dos o tres novias, pero de las modelos, ¿no? No, que diga dónde consigue la sirena esa, o eso viene del polvito, no sé qué. Tóxico, tú sabes para dónde iba esto, loco. Viste, el tóxico es brico encima, bro, pues yo es para eso, porque. Mira, el café ese se llama Retro Boost. Ahí está. Escúchate esto. Polvito. Y ese el café, pues, eso es para la circulación, la sangre y estamina. Vamos a decir estamina. Ok, para no decir, es como un Viagra, no es Viagra, es algo así, más o menos. Pero, ese polvito, en vez de este tomarse, yo creo que estaba ya, mira, ligándolo, a ver si salía una sirena con el polvito. ¿Eso es lo que tú hacías? No. ¿Y qué tú le echaste en medio de agua? ¿Qué tú le echabas? Leche. Coño, el hombre, mira, espérate, está bien. Un aplauso, Patito. Salgo con leche, salgo con leche. Gracias, gracias. Gracias por venir. Acho, mira, ya me invito bien el DJ Keto en el mix, ok. Pero antes de eso, mira, vamos a un tema de Raypirin. ¿Recuerdas Raypirin o este tóxico? Claro, claro. Acho, Raypirin, déjeme este duro. ¿Cómo es? Exacto. ¿Tú lo vas a sonar o yo lo sueno? Miren, esto es D-Town Reggaeton Time, yo soy veterano uno. Tóxico, papá. Están viendo a DJ Keto, que ya un minuto viene en vivo otra vez. Ahí está DJ Tico, representando Costa Rica. Oiga. Que mañana juega contra Honduras. Sí, señor. Antes que vayamos con Keto, un saludito a mi hermano que nos está viendo en casa. Y al compa Roberto, que está aquí en el show. Otro puertoliqueño. Oh, mira, hablando de eso, mala mía. Ya en mi todos te ponemos ahí para que diga dos o tres cosas, ¿sabes? Mala mía. Mira, vamos con esta canción de Raypirin. Se llama Otro Nivel. Esto es D-Town Reggaeton Time. Ya lo dijo otra vez, veterano uno. Tóxico, papá. Viene mi gente, deepelomonet.com y el jefazo Jedi Jensen. ¡Sí! Tóxico, papá. Tocando, dale más. Perreo, dale más. Que llegó el matatán, yo, yo. A ella le gusta modelar y fituriar. Me encanta que la vea cuando empieza a bailar. Y se luce. Ve que las amigas te envidian y se lucen. Sabe que su estilo y elegancia se lucen. Llegó la artista, cámara, acción y luces. Tiene la materia y el talento pa' que abuses. Al estar contigo, a otro nivel te puse. Sé que te gustó como ayer te recompuse. A otro nivel te puse. A otro nivel te puse. A otro nivel te puse. Soy fácil de venir. Difícil de tener. Baby girl, tú eres mi mujer. Cuando estoy contigo, yo te soy fiel. Escribo mis sentimientos con la mi papel. Baby, te prefiero porque eres te quiero. Me gusta tu flow casero. No vas a venir hasta mi dinero. Baby, te prefiero porque eres te quiero. Me gusta tu flow casero. No vas a estar pendiente a mi dinero. Bueno, bueno, bueno. Atentamente la fe mayor para ustedes, mis pitufitos. Mi luna y el pitufito. Mi luna y el pitufito. Pico la tiene, chequea. A ella le gusta modelar y fichuriar. Le encanta que la vea cuando empieza a bailar. Y se luce. Ve que las amigas le envidian y se lucen. Sabe que su estilo y elegancia se lucen. Llego, papá, pide la venida. Llego, la tira, cámara, acción y luces. Si son la materia y el talento, va, te abuses. Al estar contigo, a otro nivel te puse. Sé que te gustó, como ayer te recondúces. Back to the game, nigga. Bienvenidos al 2013. Hijo mío, ustedes no tienen el poder. Y el talento, va, te abuses. Evolucionar de esta manera. La gloria es para Cristo. Para Cristo. Para Cristo. Para Cristo. Para Cristo. Ey, esa es mi nena del Twitter. Prince, el armamento. Guau, guau, guau. Esa es mi nena del Twitter. Está pendiente que yo me conecte y le conteste los mensajes. Le tiro por la M, por mensaje directo, pa' que no se entere. Que estamos vacilando, que estamos truqueando. Esa es mi nena del Twitter. Ya hemos salido un par de veces, callao' pa' que nadie se entere. Que, 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 que. Esa es mi gata sin benéfica. La que navega la red. Me tuitea por el celo. Mi tira un texto muy fine. La que está pendiente a mi timeline. A todo lo que yo posteo, ella le da un reply. O si no, un retweet, a veces como na', a veces tranquila, a veces bien sweet. Nos cuidamos de pitoco y sus tweets. Cuando veo una foto mía, le dan mi gata de Twitter. Le tiro por el DM, pa' que me visite. Pa' que me cite, pa' que me hago, me tripe. Pa' hacerla completita, mine. A lo very fine. De nosotros privados, no tenemos timeline. Me tuitea la video, cuando tenemos deseo. Le tiro un mensaje directo, pa' ver dónde la veo. La besiqueo, toqueteo, ponle y la toqueteo. Como un secreto, todo lo que tenemos, yo no lo tuiteo. Esa es mi nena del Twitter. De tal pendiente que yo me conecte y le conteste los mensos. Le tiro por el DM, por mensaje directo, pa' que no se enteren que estamos vacilando, que estamos truqueando. Esa es mi nena del Twitter. Ya hemos salido un par de veces, callao' pa' que nadie se interesa. Lo de G-Lo mismo es algo único, diferente. Super, mega diferente. Ella es mega, dice que yo soy su delincuente. Ella me dice ya cuando me tiene en mente. Oh, no. Oh, yeah. Me encanta, mami, cuando tú tuiteas. Lo va a hacer a propósito para que yo lo lea. Me tiene bien de ser focao, una gona y la tarea. No somos quienes somos por Brasil el que lo crea. Oh, yeah. Me encanta, mami, cuando tú tuiteas. Lo va a hacer a propósito para que yo lo lea. Me tiene bien de ser focao, una gona y la tarea. No somos quienes somos pocas y de que lo crea. Esta identidad es falsa. Por eso es que a nosotros nunca nos mangan. You know me. Esto es una red social. Te pido con lo que escribes que te puede chocar. Esa es mi nena del Twitter. Está pendiente que yo me conecte y le conteste los mention. Le tiro por DM, por mensaje directo, pa' que no se enteren que estamos vacilando, que estamos truqueando. Esa es mi nena del Twitter. Ya hemos salido un par de veces callao pa' que nadie sin ti. Yo a mi nena la tuiteo, desde mi BlackBerry la leo. Esa es un amor de lejos. Estoy pendiente a mi Twitter. Subo fotos y tú te derrite. Me pide mención pa' que sus followers se dupliquen. Yo siempre estoy pendiente a tu avatar. Con esa foto, corazón, me pasa más tarde. Es tan sensual, tan criminal. Esa es la cosa que poste, te la voy a retwechar. Y aunque nadie a mí me guste seguir, a mí me sigue más de 200,000. Si no te gusta, a un follow me. Tú te pierdes el retweet. Arroba, yo, el uno, el del momento. Arroba, yo, my music. Arroba, el armamento. Pa' que le haga un tweet, ya me insiste. Pero tú sabes que tú eres mi nena del Twitter. Esa es mi nena del Twitter. Está pendiente que yo me conecte y le conteste. Los monos. Arroba, yo, el uno. Arroba, yo, my music. Arroba, el armamento. Arroba, Riffo, Kila. La music. Ocho, yo, po, music. Arroba, el que la voz. Todos los avatar, tu mente, la comida. Music Studio. Si quedo ahí adelante. Tú eres mi nena del Twitter. Internacional. Sí, 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 sí. Mira, ese es Prince del Armamento Lírico que estuvo aquí con nosotros también. Wow, y eso fue tremendo. Tóxico, dice lo que es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Mira, ¿a quién tenemos aquí? Al hombre, ¿a quién tenemos aquí? Mira. No, a tú mismo. Espérate. ¿Dónde tú vas? Aquí estamos, Roberto. No, pero ponte eso. Póntelo. Roberto, Roberto. Sí, a rayos. Diablo, espérate. Mira, mírate aquí. Saluda a la gente allá. ¿Quién vas a saludar ahí? No sale, no sale. Sí, espérate. Echártelo para adelante. Te ves clarito, dale, dale. Ahí está. Un saludito a esa gente de Puerto Rico. Métela ahí al micrófono. Ahí, ahí, ahí. En Dallas. Y en los Estados Unidos. Tuvimos que irnos de Puerto Rico a buscar una mejor vida. Y aquí estábamos, laburando. ¿Y conseguiste una mejor vida o cómo es? Cien por ciento. Sí, a rayos, era. Mira, y pasó algo en Puerto Rico que en verdad, tú sabes que yo quiero hablar de eso, pero mejor no, mano, porque eso quita el ánimo a uno. Solamente lo bueno es que cogieron al tipo, ya está, viste. Sí, no se puede decir más nada. Pasó una desgracia en Puerto Rico, un anormal ahí que... Vamos a decir lo que pasó, anyway. ¿Qué fue lo que pasó allá? Es un universitario que le gusta jugar baloncesto, pasarla bien entre amigos en San Germán. Estaban jugando un jueguito de baloncesto y aparentemente por una falta personal, un poco fuerte, fue un argumento. Y uno de los muchachos, lamentablemente, sacó un arma y frente a como 15 personas, le dio como cuatro tiros y lo mató. Y eso fue también estando su hijastro de ocho años, creo que fue, ¿verdad? Ocho, diez años. El muchacho que mató al otro tenía su hijastro allí con él. Obviamente, si hay bien 15 personas, no le importó, mucho menos le va a importar que su hijastro esté ahí. Es una tragedia, pero... Pégate un poquito más, por favor. El muchacho se entregó, gracias a Dios, y pues ahora que la justicia se encarga. Y es mejor que se entregara, porque en verdad, mira, eso es una estupidez. O sea, que están jugando baloncesto y se enojó, ni que por un FAO, qué sé yo, y se viró el tipo, y por la espalda de Dios, ni que supuestamente cuatro balazos. Cuatro balazos. O sea, fue... Dio la falta personal, tuvieron la discusión, fue al bulto, sacó el arma, cuatro tiros. Es una ignorancia, hermano. Por un juego. Y ahora mismito, pues, yo no sé, a saber qué le van a hacer a él ahora. Yo no sé si es peor afuera o dentro de la cárcel, porque allá adentro le van a dar algo también. Y eso no es broma, ya. En verdad, en verdad, mira, un saludo a los confinados, porque hay dos o tres confinados que ven el show, y han enviado uno que se llama Cuchiflow, un saludo a Cuchiflow, que ahora mismito exactamente no me recuerdo, yo creo que en Guayanilla, algo así, pero un saludo a Cuchiflow, que él ha apoyado mucho el show. Cuchiflow, tremendo, él siempre está mirando un saludo a los confinados allá también. Y en verdad, o sea, son cosas, unas desgracias, unas estupideces, digo yo, que pasan, o sé, no sé, las cosas están malas, y no solamente en Puerto Rico, sé de todas partes del mundo, pero que cosas así, estupidez, ¿qué tú querés decir? No, para mí eso está muy mal, hermano, porque tú sabes lo que es ir a despejarse, como quien dice, ir a la cancha a jugar, ir con la familia, porque él fue con la familia, que yo sepa, él fue con la familia y despejarse un poco, y pues llega este chamaco y pues ya tú sabes, pues hace, comete esa barbaridad, hermano. Es muy lamentoso eso. Es una estupidez, hermano. Pana, ¿cómo es que tú te llamas, mala mía? Roberto, Roberto, pero quería aclarar, los buenos somos más, somos muchos los puertorriqueños buenos, que estamos bien comprometidos con mejorar las cosas para el país, y esperemos que sigan ahí, no se quiten, y siempre influencien a que los jóvenes sigan por el buen camino. Eso es, ¿tú eres maestro o algo? ¿tú eres maestro o algo así? No, 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 pero fíjate, lo he considerado. No, pero tú hablas así, o sea, te expresas así, entiendes, yo, el tico se ve que no es maestro. No, pero él vivía en Colorado. Tú ves lo que digo, bro, tú ves lo que digo, tú ves lo que digo. ¿Y ahí legalizaron algo? En Washington. No, en Washington, ¿qué fue lo que pasó? Ahí también. Ahí también. En Washington también. En Washington también. Entonces, pues por eso ahora el man, pana mío, habla como habla. Pero espérate, ¿cómo es? Y eso fue el momento puertorriqueño. Su esquinita desde la isla. Ok. Noticiero puertorrico. No, ok, mira, está bien el hombre. No, pues está bien mi gente, mira, aquí estamos en Dista, un reggaeton time, yo soy veterano uno, esto es DeepEllamonair.com, el jefazo, el dueño de todo esto es Gerai Jensen. ¿Tú sabes qué, mano? Quiero, te lo que llevas para un mix, mano. Déjame saber primero, oíste, mala mía. ¿Estamos listos para un mix? Se me va a ocupar por... Bueno, quiero, llévatelo, esto es Dista, un reggaeton también, mi gente. ¡Selpe! Si no estás bailando con ellas, salte. Y... Yaddem. Si no estás peleando con ellas, salte. Medio millón de 겁es obligó. Si no estás bailando con ellas, salte. ¡El nuevo de historia! ¡El no flow! ¡Sualco! Para hacerle... Rakata, Rakata, si se me pega, voy a nalé Rakata, esta noche quiero seré Rakata, Rakata, si se me pega, voy a nalé Rakata, Rakata, ey Me toca a mí Topicul, llegó el pronto No te te apagas, te pongo que te apagas tú Dobleu, apagale la luz Mami, acelera duro ese cucu Tiene veinte enemigas, dos amigas Pantalla en la barriga, tampoco en la vejiga En el culipanteo me llama hasta la liga Chiga, 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 para nalé Rakata, Rakata, si se me pega, voy a nalé Rakata, Rakata, esta noche quiero seré Rakata, Rakata, si se me pega, voy a nalé Rakata, Rakata, ey Nelly Salte, dobleu, dobleu Tengo a pa' bailando con ella, salte Y, ya sé Tengo a pa' perreando con ella, salte find you, yo me toca a mi Tengo a pa' bailando con ella, salte El nuance, victoria, el mo' flow Y si me le pego ella me pide Dame una barría Día, tú estás encendida, ma Yo le pego ella me pide, ma Dame una barría Día, tú estás encendida, ma Yo le pego ella me pide Dame una barría Dame una barría Y arriba, venga a la cabronería, pa' atrás, pa' atrás, o termine en la vía. Y acá, la Lucía está sacando cría, pa' atrás, pa' atrás, o de aquí sale partía. Oye, que te cojo, no me rompes que de nada me enojo. Oh, ese gato tuyo es boquifo, me vacina todo, como la del canto en un torojo. Pa' atrás, pa' atrás, o con la cuarenta no me enojo. Ey, mami, sí, ya, ya, te fuiste por la vía, ya, hoy te voy a poner la comodía. Mamá, ya, por eso hay cosas que sabería. Pa' atrás, pa' atrás, el suelo de chulería. Pa' atrás, pa' atrás, el suelo de chulería. Pa' atrás, pa' atrás, el suelo de chulería. Hola, ¿por qué no hice que no andas sola o por qué tanto me lloras? Te llevo salvando hace horas y de veras te quedas con todo. Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo. Ya veo que no te enamoras, pa' que no pa' que te enamoras. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño que dormir calientita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. Como mi amor, que yo llego y te enseño a olvidar el dolor. Ven, come now, si estás solita. Ven, come now, que yo te llego. Ven, come now, tú tranquilita. Que yo sí te doy lo que tú necesitas. Ven, come now, señorita. Ven, come now, que yo te llego. Ven, come now, tú tranquilita. Si el carro te responde, cuando tú lo llamas. Estas necesitan tu nombre. Aquí estoy yo, solo dime cuándo y dónde. Que yo le llego, dime cuándo y dónde. Que yo le llego. Solas de la mañana y todo el mundo bailando. Bailando. Me di cuenta que me tiraste la señal. Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental. Movimiento, mamá, me di cuenta. Me di cuenta que me tiraste la señal. Imagina que la cosa está resuelta. De aquí no vamos sin pensar. Dale ahora, nadie está mirando. Solas de la mañana y todo el mundo bailando. La discoteca llena y el bajo retumbando. Con las luces de neón se ve la ropa brindando. No hay la mejor que ver hasta esa casa permeando. Pero la mesa llena y botella y hay un legero de prenda. Nadie está mirando. Nadie está mirándonos. Nadie está mirándonos. Un par de horas que se matarán buscándonos. Vamos a ser como dos niñas. Hay que tirar una bomba de humo, mi niña. Ahora ponen puestos en el sumo. ¿Cómo hablarán de lo que no se ve? Podemos hacer lo que sea, pero así no querás. De lo que lo juro me hace seguro. Pepe, si no me sale. La llamada y todo me está depender. De aquí no me tiras una señal que la veas. De aquí tú y yo nos vamos a jugar como sea. Cuidado con tu amiga que pueda actuar. De aquí no vamos sin pensar. De aquí no vamos sin pensar. De aquí no vamos sin pensar. De la mañana y todo el mundo bailando. De aquí no vamos sin pensar. De aquí no vamos sin pensar. ¡Suscríbete al canal! 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 El no cocina, o sea que tú echas los bananos ahí con todo y cáscara, ahora lo echas. Yo compro los bananos pelados ya, para no pelarlos, ¿en dónde diablos tú compras esos pelados? En el mercado chino. O sea, ¿te gusta que los chinos te lo pelen? Ay, 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 los chinos no, las chinas, está vivo, está vivo, hablo, no, pues está bien mi gente, mira, estamos gozando aquí, en verdad, tú sabes, son cosas locas que pasan así de vez en cuando, que nosotros inventábamos, esto es, esto es live, en vivo, díselo, ¿cómo es eso? Improvisado. Improvisado, si la cagamos se van a dar cuenta. Y todos los martes nos puede escuchar por TuneIn Radio por sus celulares. Seguro que sí, en Hueco Studios. En Hueco Studios, y lo puede escuchar, como dije, por celulares, descarga la aplicación TuneIn Radio, que es de gratis, ok, si tienen iPhone, si tienen BlackBerry, si tienen HTC, Android, Windows, busquen en su App Store, busquen TuneIn Radio, que es de gratis. Hay uno de gratis y uno de 99 centavos, pero en verdad la gente es maceta como el diablo, yo tengo los dos, el de gratis y el de 99 centavos, porque en 99 centavos tú puedes grabar los shows, o lo que sea, y tú puedes escuchar estaciones de Puerto Rico, de Costa Rica, de Colombia, estaciones de todas partes del mundo. De Nicaragua, de Honduras, de Panamá. ¿Qué estaciones te gusta a ti, Tico? ¿Qué estaciones te gusta? ¿De qué parte del mundo te gusta? Pues... Yo lo único que escucho es D-Town Reggaeton. ¡Wow! ¡Mira! No es por nada, ni para que me haga un aumento, ni nada, pero... ¡Aumento! El aumento viene ya mi invito, hazte quieto. No es como decimos en Costa Rica, no estoy pasando la brocha. Ahí está. ¡Ay, mi madre! Está lamiendo ojo, como dicen en Puerto Rico. Chacho, ojo, lamiendo banano. ¿Qué estás haciendo esto? Ese es tóxico. Él fue el que dijo que estaba lamiendo ojo. Lamiendo ojo. Mira, en verdad, muchas gracias a la gente que sintonizaron esta noche. Todavía nos falta como 10 minutos, pero en verdad, gracias. ¿Algunos saludos que hay por ahí, tóxicos? Bueno, quiero darle saludos a toda la gente que está metida en el chat ahora mismo. Yo no veo casi el nombre de las personas ahí. Yo no sé cómo buscarle aquí porque... Pero yo sé que estás metido ahí. Y bueno, y todas las personas que nos están sintonizando ahora mismo. Muchas gracias. Mira, y a Juane que está ahí, bendito, que dijeron un chiste de un pitufo en la camisa azul y lo miraron a él rápido, mano. Él quiere decirle el chiste. ¿Vas a decir el chiste? ¿Lo encontraste? Pues agárrame el micrófono ahí, dame el favor y habla por ahí. ¡Ay, Dios mío! No lo agarre duro, oíste, porque eso está... ¡Agárrenselo! No lo agarre duro, no lo agarre duro. Oiga, hágale como el hijo está, chico. Sí, sí, seguro que está prendido. Hágale el amor. Cuidadito con el micrófono, agárralo por ahí, ¿viste? Y pégatele bien cerca como si le vas a hacer amor, como dice el tóxico. Que usted y el micrófono son los mismos. Adiós, y eso está en cámara, ¿viste? La gente te está viendo, bro. Ay, Dios mío, tiene práctica. Y mira, yo sé hacer... Espérate. Yo sé hacer el video, efecto y todo eso. Eso te jodiste, bro. Eso quedó bien ahí. Vos haces un video bien, cabrón, ya tú verás. No, te vas a pasar a ti. ¿Qué le van a pasar? Yo no sé, eso dijo él, que ¿por qué no se lo pasan? Dale, bro, mané. No me escucho. ¿No te escucha? Nada. Pégese. Sí suena. Ahí está, ahí está. No, pero ¿será que eso no está conectado, bro? Mira, ¿está conectado eso ahí? Sí, 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 se escucha. A ver, a ver. Pégueselo. Vamos a ver. Sí, sí, está conectado. Pégueselo. Pégueselo. ¿Me escucha a Kiel? Bueno, bueno, pues aquí dice. Vamos a ver. Dice, llega un viejito. Pégese más, más. Tico, cállate de la boca, chico. Estoy diciendo que se pegue más, porque no se escucha. No, papi, no es así. Un viejito entra a una farmacia y pide una caja de condones. Y le pregunta al señor, ¿de qué color las quiere? El color no importa, pero los tiene con varillas. ¿Ah? ¿Con varillas? Acho, mira, mira, siéntate mejor, siéntate mejor, hermano, siéntate. ¿Cómo, papi? No, no, que se siente. La explicación, por favor. Pobre viejito. No, no, no. Ni que explique, bro, en verdad. Siéntate. Muchas gracias, Juane. Un aplauso para Juane. Gracias por venir. Pero eso fue porque se sentó. Sin ti no somos lo mismo. Cacho, bro. Eso fue porque se sentó, bro. Sin ti no somos lo mismo. Cacho, mano. Eso está. Muchas gracias, Juane. Jamás y nunca te pedí que haga un chiste, bro. Pero muchas gracias, sea como sea. Mira, la gente está poniendo ahí uno. Del uno al diez, pues te dieron uno. Eso está bien. Oiga, ¿sabes qué estaría bueno? Dilo. Decirle a la gente que si nos quieren mandar chistes para contarlos, que nos los manden. Nosotros se los contamos aquí. Y pues, porque ya sabes que nosotros como que no estamos buenos para esas cosas. Pero espérate, ¿cómo que se lo contamos? Si envían dos chistes, tú dices, ¿me enviaron dos chistes o cómo es? O sea, cualquier persona que está en el chat, los Facebook, Twitter, que nos puedan mandar, hey, yo tengo ese chiste. Puedes contarlo al aire. Nosotros tenemos tal persona, nos mandan ese chiste, se lo vamos a decir, pa, pa, pa. Vamos a hacer algo, mira. Vamos a empezar ya pronto, ¿ok? Lo que es, va a ser, ¿cómo se dice? Vamos, vamos, por lo menos diez chistes que envía la persona, ¿ok? Vamos a aceptar diez chistes. El mejor chiste se va a ganar veinticinco dólares. ¿Yo puedo entrar en eso? No, tú entras en otro lado. Eso no. ¿Cómo? Los chistes, que la gente envía el chiste, mira. Yo me lo gano, yo me lo gano. ¿Cómo? Chacho, tú no ganarías ni, ay Dios mío, muchacho. Más bien deberías pagar los veinticinco dólares, más bien. Vamos a hacer un invento ahí. Envía el chiste, ¿ok? A deeptownreggaetontime.gmail.com Y vamos a escoger un chiste. Y de ahí, vamos para las finales, ¿ok? Vamos, como está yendo Costa Rica contra Honduras, que ha sido las finales. Sí, sí. Ticos, ticos. Cada semana vamos a hacer eso, por cuatro semanas, ¿ok? A la cuarta semana, el chiste que gane, le damos veinticinco dólares. ¿Pero eso va a contar martes y sábado o solo sábado? No, solamente sábado. Hágale. ¿Ok? Lo vamos a hacer así. Entonces, el que va a decir el chiste va a ser el tico, ¿ok? ¡Yes! A Juane, no, Juane, no, muchachos. Yo lo cuento, todo el chico se pela. Juane se despidió el mismo, muchachos, brother. Eso fue... No, no, pero la pregunta mía es, ¿quién vota por eso? ¿Quién vota por qué? ¿Quién vota por el chiste? ¿El público mismo vota por el chiste? Lo podemos poner en Facebook, lo ponemos ahí. Y es más que tenga likes, esa semana, pues... Ahí va. ¿Verdad que sí? ¿No? ¿Está bien? Sí, sí, parece bien. Vamos a empezar. Es un invento nada más. Ahora, la gente que quiera participar, que tenga una cuenta de PayPal. Así se le envía los veinticinco dólares. De una. Que no venga con inventos, que mira, bro, yo vivo aquí en Dallas. No, no, no. El PayPal, así es legítimo. Así se sabe que la dirección es verdadera. Que tampoco me envíe... La misma persona me envíe un chiste, la próxima semana otro chiste, otro chiste. No, no, no. Tiene que ser diferentes personas, ¿entiendes? Y en la cuenta de PayPal, eso no se puede mentir, ¿viste? Eso es... Los buenos en eso son los... Esa gente loca de allá de... ¿Cómo se dice? De Nigeria, esa gente, bro. Yo puse algo en Craigslist los otros días. Y recibí un text. Ok. Le dije, no, mira, dame el favor, llámame, qué sé yo. Loco, era gente de... De eso, de Nigeria, loco. Esos son los scams que sale ahora hoy en día, para que tú veas. Oh, ok. Yo pensaba que eran ellos los que estaban contando los chistes. Más, en serio, yo también. Me fui en esas. Me fui en esas. ¡Ah, diablo! O sea que yo era el único normal aquí. Mira, yo bien emocionado. Yo bien emocionado. Oígalo. Mira, yo bien emocionado. Oh, qué Craigslist y todo. Y ustedes ahí, qué chiste, ¿qué es eso? Oiga, usted nada más diga... Juana, yo te voy a apagar el micrófono a ti, bro. Siéntate, siéntate, bro. Ay, chobro. Me quitaste el ánimo con ese chiste, mano. Mira, me agarran Inme ya. Por favor. Mira, un saludo a Roberto, que está ahí. Gracias por haber participado. Viene, muchas gracias. A la gente que está aquí sentado. Roberto, el mejor. ¿Se quieren presentar ahí? Antes que nos vayamos. Las damitas, por favor. ¿Se quieren presentar? Vengan a decir hola. Hola y adiós. Vamos, que nos vamos ya mismo. Dale, dale. Pasen. Nos vamos ya mismo. Sin pena, dele. No, no, vengan para allá. Mira, para acá. Entonces, chicos, no. Dale. Deja que vayas para allá. Sin pena, sin pena. Vete, vete, para que se presenten ahí. Saluden a la cámara. Vete, vete. Dale. No, pues tú saluda de dónde tú eres. Saluda a qué sigo, quién más. Dale, que nos vamos ya mismo. No tengan pena. No me dio pena, amigo. No sea pene, no sea pene. Dale. No, que no sea pene. No sea pene. No sea pene, dale. Es de Puerto Rico. No, pues ya nos vamos. Ya nos vamos de una. Dale, dale, dale. Saluda ahí. Mira, saludo mami o papi. Al que sea, no sé. Mira ahí, mira la cámara aquí. ¿Qué digo? No sé. Pero saluda a quién tú quieras saludar. Pégate al micrófono. Como que te lo vas a comer. Y mira aquí, mira. Dale, ¿a quién vas a saludar? Hola, pues muy buenas noches. Mi nombre es Quebrera. Soy de Puerto Rico. Y les mando un saludo a toda esa gente de Puerto Rico. Ok. Ok, 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 ok. Bueno, ya. ¡Para afuera! ¡Para afuera! Próxima víctima. Pasen el ex, por favor. Van a dar saludos. Eso se queda en YouTube. La gente va a ver eso en YouTube y todo. Aquí hay variedad. Dale, dale, para que salude, para que salude. No sea pena. Vente, para que salude a la gente de Puerto Rico. Oye, para que nos cueste brevemente. Lo que me dijiste ahorita de la gente que guía en Puerto Rico. Vea que si no viene a saludar, Juan empieza a contar chistes. Ah, no. Es más, déjame apagarle el micrófono. Apagase el micrófono, no lo apague. No, no lo ha apagado, pero lo apaga a la hora. Gracias por recordarme. Mejor comienza a decir hola, adiós. Saluda ahí. Ok, un saludito a todas las puertorriqueñas en vivo. Un saludito a todos los muchachotes que nos están viendo y que nos están escuchando. Gracias, gracias. Pitufo, tú no cualifica. Y ya, chacho. Al Pitufo hay que atraerlo, pero ya. Para joderlo cada rato a él. Y aquí, pero te da, alejame un poquito por si acaso. Oh, espérate. Perdón, ¿qué nombre es tu nombre? Michelle Rosa. Ah, ok. Michelle Rosa y le mando un saludito a todos. Todo el mundo en Puerto Rico y aquí en Dallas, Texas. Forward también. Y yo sé que en Quilín nos están mirando. Ah, Quilín. Muchos saludos. Allá tengo unas personitas que nos están viendo. Cuídense mucho y de corazón. Mira, un saludo a la gente de Fort Hood, a los soldados. ¿De Fort Hood? Yo estuve en Fort Hood también, papito. Oh, Fort Hood. Fort Hood. Yo estuve en los tanques, bro. Oh. Para que tú veas. Muy bueno, muy bueno. Por eso me dicen meterano. Mira, muchas gracias. Muy bien. Próxima víctima o no. No más ahí. Roberto, antes que te vaya, un último saludo o algo. Un último sermón, ¿qué quieres decir? ¿Y sermón, pues? Un saludo, un sermón. No, no, se ha exagerado. Dale, ahora te ven clarito, mira. Ahí está. Un saludito a Keylor. Keylor, que no pudo llegar. Pégate un poco más, por favor. Te extrañamos, hermano. Cuando tengas break, pues, darte una escapadita. Cuando le suelten la horrienda. Sí mismo es. Nos vamos. Pero, nada, gracias por la invitación. ¿Aquí a la orden? Cuando sea a la orden, me vas a ver. Y gracias a Tico también, por la invitación. Para que venga el otro sábado va a ser otra vez el momento puertorriqueño. Sí, damos la noticia de la semana. Va a ser el segmento Escucha Puerto Rico. Terminando positivo. Terminando positivo, Jorge. Hacho, mira Tico, yo te voy a apagar el micrófono a ti también. Ahí está la voz. Hágale. No, gracias, Roberto. Gracias, hermano. Bueno, mi gente, mira. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a todos los que participaron también. Anyway, a toda la gente que estuvieron en el chat. Tóxico. Yo no sé cuánta gente estuvieron ahí, pero estaban ahí saludando y eso. No sé. Bueno, sí, hubieron varias personas. Ahí está, dice, my hometown for hood. Mira, está Héctor Torres. Saludos, saludos, que está ahí emocionado. Ah, el fotógrafo oficial aquí en Dala. Héctor Torres, el fotógrafo. Y vaya a la website. htorresphotography.net Eso es, eso es. Saludos a toda la gente y pues nada, ahí te lo dejo verte dando. Tico, ¿alguna cosa quieres decir antes de irnos? No, este, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando, viendo. Es un saludo para mi hermano que está en la casa, Keylor. Este, toda la gente de Costa Rica. A mi compa Koki que está en New Jersey escuchando. Una porra de Tico. No, ese es solo ese Mario. No, no, pero ¿cómo dirían? O sea, de fútbol. De fútbol. Una porra, yeah. Tico, 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 oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. Bueno, este, quiero, eh, 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 no he terminado. Oh, man. Es que, es que lo estoy ignorando, bro, yo lo estoy, yo lo estoy ignorando completamente. Mala, me atico, dale, 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 que nos vamos a ver. No, todo bien, todo chévere, este, muchas gracias por escucharnos. Veterano, por el malte. El malte. Dile el malte a la gente, el malte. El malte. Malte, que quede gracia, ¿verdad? El malte, el malte del 2013, vamos a estar desde El Huelco. Desde El Huelco, a las siete y media de la noche, hora central. Escúchanos por TuneIn Radio, por sus celulares. Con más chistes, más noticias. Quiero, ¿algunos shoutouts? No, ahorita no tengo ningún shoutout. De todas formas, muchas gracias por la sintonización. A ver, de ver, de ver, fuck. A toda la gente, a toda la gente que escuchó en vivo. Esto en vivo. Cien por ciento, la cagamos. But shit happens. Así que bueno, a Juane. Ah, apaga el micrófono. Dale, Juane, dale. Un saludito, muchísimas gracias a todos los que apoyaron mi chiste. Yo sé que a alguien le gustó por ahí. Sí, Hacho. A saberle a quién, pero... A saberle a quién. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, perdona, voy a apagarte a ti un momentito. Mieramente, muchas gracias, en verdad. Nos vamos. Y el sábado que viene estamos aquí, tóxicos. ¿A qué hora? Eso es así, a las ocho y media de la noche. Ocho y media, hora central. El martes, escúchanos por Tuning Radio, por sus celulares. Eh... El Hueco Studios. Vamos a estar ahí... Yes, sir. Un servidor veterano uno, DJ Tico. Yes, sir. Y DJ Kido en vivo, martes a las siete y media. Escúchanos por el celular, Tuning Radio, y también por DTownReggaetonTime.com. Eh... DeepLamonera.com. El jefazo Gerai Jensen. Y, mi gente, nos vemos el sábado que viene, en verdad. No sé ni qué más decir, hermano. Estoy como... Muchas gracias por la sintonía. Y, pues, aquí lo esperamos de nuevo el próximo sábado en DTownReggaetonTime. El sábado y el martes... ¿El martes? El martes. El martes. ¿El martes o el martes? Porque es que el martes quedamos... El martes. No, y acuérdense de estar enviando los chistecitos para la cosa nueva que dijo veterano que vamos a comenzar. Vamos a decir verdad. Eso es para que Tico y... Y Juan ya no cuenten chistes. Bueno, muchas gracias, mi gente. Nos vamos, en verdad. Y nos fuimos con esta, que esto es un clásico, mi gente. Nos vemos el sábado que viene, viene. Nos fuimos. ¡Yeah! Dímelo, ¿qué vas a hacer si me hago duelo de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale, papi. Dale, papi. Dicen que soy un mafioso. ¡No! ¡No. ¡No. Si la gata baila que es la puta fabulosa, mireme muchacho que yo no soy de todo. ¿Qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Héctor, el bambino y divino, nos fuimos con la bachata bien duro, Looney Tune, Nelly y la Ema Secreta. Todo el mundo en la discoteca, nos fuimos hasta abajo, mami, hasta abajo, nos fuimos hasta abajo, mami, hasta abajo, nos fuimos hasta abajo, nos fuimos. Báilamos a gozo, báilamos a gozo, republicanos, por otro lado, ¿qué vas a poderoso? Si las gatas volan en la fiesta fabuloso Si las gatas volan en la fiesta fabuloso Si las gatas volan en la fiesta fabuloso Que forma poderoso This is the ambulance emergency line Do you have an emergency? I need a man for that Who is this? Joe Okay, where do you need it?